Dí hola, ¿qué tal? Dí, ¿cómo estás? A una joven cebra que se llama Sue. Oh, 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 oh. Mamá y papá y nana también. Abuela y abuelo te quieren bien. Oh, 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 oh. Mi amigo eres tú. Tengo un amigo en Sue. Mi amigo eres tú. Tengo un amigo en Sue. Sue. Una búsqueda de Halloween. ¿Algún día dejará de llover? Pero no es justo. Se suponía que no iba a llover esta tarde. Quiero ir al desfile de Halloween en el parque. Quiero usar mi nuevo sombrero de bruja. Me voy a mi casa con mi mami. Bueno, si eso quieres. ¿Acaso el ogro vino aquí? ¿Un ogro? Yo no creo eso. Oigan, ¿qué ogro? El glotón ogro que entró a la cocina y se llevó los ingredientes que tenía. Y los ocultó por toda la casa. Necesitamos tres valientes brujas o magos que busquen los cuatro ingredientes faltantes. Canela, manzanas, miel y palitos de paleta. Y se los regrese a la abuela a tiempo para nuestro bocadillo especial de la tarde de Halloween. Yo soy un valiente hechicero. Y yo soy una valiente bruja. Y yo soy la bruja más valiente de todo el mundo. Inicia la búsqueda de Halloween. ¡A buscar! ¡Yo primero! ¡Sí, Nia! ¡Espérame! Nada en el baño. Tampoco en la habitación. ¿Están seguros? ¡El ogro fue a la sala de estar! ¡Espérenme! ¡Cuidado, Zinia! ¡Ah! 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 ¡Es falsa! ¡Ah! ¡Mira! ¡La canela! ¡Buena búsqueda, Elsie! ¡Hiciste trampa! No, yo no lo creo, Zinia. Elsie tuvo suerte. Eso es todo. Encontré la canela. ¡Bien hecho! Seguiré buscando. ¿Qué? ¡Aquí! ¡Ah! ¡El valiente mago y las brujas! ¡Pasen! ¡En la habitación! ¡Cuidado con los cojines de la abuela, Zinia! ¡Oh! ¡Zinia! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Lo siento, Sue! ¿Qué tienes, Puck? ¡Las manzanas! ¡Bien hecho, Zinia! ¡Yo las vi primero! ¡Ah! ¡Pero yo las tomé primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No importa! ¡Seguro encontrarás otro ingrediente! ¡Él sí tiene razón! ¡Pero eso no es justo! ¡Él sí tiene un ingrediente! ¡Y Zinia también! ¡Y yo qué tengo! ¡Nada! ¡Me daré por vencido! ¡Una cebra no se da por vencida! Además, aún quedan dos ingredientes que buscar Y si te esfuerzas, tal vez encuentres ambos ¡Mmm! ¡Eso sería excelente! ¡Encontré las manzanas! Y voy a encontrar la miel y los palitos de paleta también ¡Yo solita! Creo que no es la mejor forma de buscar ¡No puedo detenerme ahora, abuela! ¡Oh! ¡Zinia! ¡Abre ya! ¡Ya es tarde! ¡Está atorada! ¡No se preocupen! ¡No creo que el ogro haya entrado ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡La miel! ¡Muy tarde! ¡Gracias, Sue! Pero casi es la hora del bocadillo Y aún me falta un ingrediente ¿Creen que el valiente mago y las brujas Se encuentren los palitos de paleta a tiempo? ¡No te preocupes! Solo queda en la habitación de nana para buscar ¡No! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡No allá! ¡Aquí! Dos lindas brujas y un mago buscan sin parar Dos lindas brujas y un mago lento y rápido van Golpean y se caen Al suelo a buscar Golpean y se caen ¡Rápido aquí! ¡Pero la hada encontrarán! ¡Pero la hada encontrarán! ¡Cuidado, Zinnia! Dos lindas brujas y un mago buscan sin parar Dos lindas brujas y un mago lento y rápido van Golpean y se caen al suelo a buscar Golpean y se caen, pero nada encontrarán ¡No te atravieses! ¡Es tu culpa! ¡Deja de seguirme! Parece que no lo hacen bien ¡Sí! ¡Hacer equipo! ¡Eso es! ¡Hay que hacer equipo! Buena idea, Sue. Juntos será más fácil. ¿Cinia? ¿Qué caso tiene? Ya buscamos en todas partes. ¡Hola! El reloj hace tic-tac y la abuela está esperando en la cocina. ¡Ya sé! ¡Rápido! ¡Vamos, Cinia! ¡Somos equipo ahora! ¡No! 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 ¡Hum! ¡Hum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Bravo! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Muchas felicidades, valientes brujas y mago! ¡Ja ja! ¡Vencieron al ogro! ¡Trabajando juntos! ¡Y haciendo equipo! Creo que vienen por ti, Cinia. ¡Mami! ¡Mami! ¡Gané la búsqueda de Halloween! ¡Soy la mejor bruja de todo el mundo! ¡Claro que lo eres, mi amor! ¡Ahora vámonos! ¡El ogro tiene las manzanas! ¡Abuelo, no hagas eso! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Regresa, abuelo! ¡Esas son nuestras manzanas! ¡Los amigas! ¡No! ¡Los amigas! ¡Ay, Puck! ¡No es posible! ¡No la encuentro, Puck! ¡Puck! 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 ¿Dónde estás? Ah, lo siento, Puck. Entonces, Sue, ¿de qué irás vestido hoy a la fiesta de disfraces de Elsie? Pues, estaba buscando... ¡esto! ¡Yeeh-ha! ¿Un disfraz de vaquero? Es una gran idea. Estoy segura de que te verás bien. Ah, pero, ¿sabes? Todo el día en el rancho te dejará hambriento. Quizá quieras un buen desayuno. ¡Ah, sí, por favor! Haré un desayuno digno de un vaquero. ¡Hola a todos! ¿Qué tal, Sue? Ese sí que es un gran disfraz. Parece que acabas de llegar del rancho. ¡Gracias, Pa! ¡Soy el vaquero Sue! ¡Yeeh-ha! Dime, vaquero Sue, ¿de qué irán vestidos Elsie y Zack? Eso no lo sé, pero ya quiero saberlo. Bueno, estoy seguro de que solo habrá un alguacil. Podemos hacerte una placa de papel aluminio. Lo siento. Quedaba un poco y me lo acabé ayer, abuelo. ¡Oh! No te preocupes. Iremos a ver al señor Soy. Él debe tener. ¡Yeeh-heeh! ¡Yeeh-ha! ¡Woo-hoo! ¡Sí, sí! ¡Hija! ¡Pero qué tal, vaquero! ¡Hola, señor Soy! ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué tal, señor Soy? Necesito papel aluminio para hacer mi placa de alguacil. ¡Ajá! ¿Para la fiesta de Elsie? ¡Ajá! A ver, ¿dónde lo puse yo? Yo sé que está aquí porque Zack quería hacer su placa de alguacil también. Entonces, ¿él se va a disfrazar de vaquero también? ¡Por mis barbas! ¡Cuánta plata hay! ¡Un pirata! ¡Irás como pirata! ¡Sí! ¡Y tú caminarás por el tablón! ¡Zoo! ¡Cuidado con todos los tiburones! ¡Sí! ¿Por qué ya no te vas a disfrazar de vaquero? ¡Oh! ¡Es que vi una película de piratas y pensé que sería divertido! ¡Los piratas son de lo mejor! ¡Igual que los vaqueros! Aquí tienes, vaquero. Es un regalo del señor Soy. ¡Gracias, señor Soy! ¡Hasta pronto, piratasack! ¡Arr! La placa del alguacil quedará fantástica. Creo que con esto serás el mejor vaquero del mundo. ¡Gracias, mamá! ¡Se ven grandiosos! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo iré! ¡Yi-há! Nosotras quisimos venir a enseñarles el disfraz de simia. ¿Acaso no se ve maravillosa como vaquera? Ah, sí. Su atuendo se ve muy bien. ¿Bien? ¡Es maravilloso! No es así, querida mía. ¿Sí? ¡Es el mejor de todos, mami! ¡Era Elsie! ¿Ah? ¿Qué? No podemos ser vestidos igual. Tú deberías buscar otro disfraz. Pero yo quiero vestirme de vaquero. Pues está bien. Vístete así. Pero seguro ganaré. Mi disfraz es mucho mejor que el tuyo. Vámonos ya, querida mía. Sí, mami. Hasta luego, Su. Adiós, India. ¿Ahora qué voy a hacer, abuelo? La fiesta es hoy en la tarde. ¿Cómo voy a encontrar otro disfraz a tiempo? No te preocupes, Su. Ya pensaremos en algo. Anímate, Su. Tres cabezas piensan más que una. Quizá podrías vestirte de pirata. Zack se vestirá de pirata. Ay. Yo tengo una idea. Solo necesitamos el resto del aluminio y el traje para esquiar de Su. ¿Para qué, abuelo? Ven conmigo. ¿Qué haces, abuelo? Sí. ¿Qué es lo que tramas? Les daré una pista. Piensen en un lugar muy, muy, muy lejano que solo sale por las noches y es grande y redonda y caminas en ella así. La luna, un traje espacial. Estás haciendo un traje espacial. Así es. Un traje espacial. Tú vas a ser un astronauta. Abuelo, eres el mejor. Bueno, vengan los dos. Hay mucho aluminio que pegar. Ahora solo necesitas una nave. Sí, Su es un astronauta perfecto. ¿Sabes? Creo que ser un astronauta en verdad me gusta más que ser un gran vaquero. Yo voy. Hola, Su. Hola, Elsie. Se me acabó el algodón blanco para mi disfraz. ¿Tendrás un poco, Su? No lo sé. Mamá, ¿tenemos algodón blanco? Hola, Elsie. Hola. Sí, tenemos. Aquí tienes. Gracias. Tengo que apurarme o no terminaré mi disfraz de astronauta. ¿Acaso dijiste astronauta? Sí. ¿De qué es tu disfraz? Uh, tengo que terminarlo. Muy bien. Nos vemos al rato. Adiós, Elsie. ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Ayuda! ¿Qué sucede, Su? Es que Elsie irá vestida de astronauta. Ay. ¿Ahora qué voy a hacer? No podemos ser disfrazados igual. Oh. Ya no podré ir a la fiesta. Su, tranquilízate. Ya pensaremos en algo. Pero, mamá, ya no hay tiempo. ¿Tiempo? ¿Mm? Mm. ¿Sabes, Su? Eso me da una idea. ¿Qué tal si regresas al principio de los tiempos, a la época de las primeras cebras del mundo? ¿Ah? Podrías ir a la fiesta como una cebra cavernícola. Mira esto, Su. Podríamos hacerte un maravilloso disfraz. Estoy seguro de que nadie más lo ha pensado. ¡Abuelo! ¡Es grandioso! Pero, ¿de dónde voy a sacar todo ese pelo? La abuela tiene una vieja peluca. Oh, tienes razón. Vamos, Su. Preguntémosle si puedes usarla. Ah, aquí tienes. Quizá te quede un poco larga. Gracias, abuela. Pongan atención. Muevan el peine de arriba a abajo, así. ¿Así? Sí, justo así. Ustedes sigan con eso en lo que yo termino el resto del disfraz. Espero que acabemos a tiempo. Oh, ya verás que sí. Date prisa. ¿Sabes, mami? Mi disfraz es el mejor. Estoy segura que ganaré el premio. Por supuesto que ganarás, querida. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¡Qué bien! ¡Ese es un muy buen disfraz, Su. Grandiosa peluca. ¡Sí! ¡Eres la mejor cebra cavernícola del mundo! Gracias. Muy bien, escuchen. Estamos listos para anunciar el ganador de la competencia de disfraces. Gracias a todos. Solo me gustaría decir... Sinia, ¿no he anunciado el ganador? ¡Ah! ¿Me pregunto quién ganó, abuelo? Todos son ganadores, Su. Todos se esforzaron mucho con sus disfraces. Y el disfraz más original es... ¡La cebra cavernícola de Su! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Aquí tienes, Su. Gracias, Elsie. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué peludo! Su, el mago. ¡Sí, presto! ¡A la casa! Oh, Su, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Oh, practicando. ¿Practicando qué? Mamá y papá me llevaron a ver a un mago ayer. ¿Y qué más? El poderoso misterioso. Estuvo brillante. Hizo aparecer un conejo de un sombrero. Y también pudo atravesar una pared. Luego, puso a una señora en un clóset y la desapareció. Así que decidí que voy a ser un gran mago cuando crezca. ¡A la casa! Creí que ibas a ser piloto de carreras. ¡No! Eso fue ayer. Adiós, Elsie. ¡Hasta luego, Su! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya llegué! ¡A la casa! ¡Hola también, querido! ¿Qué cosa significa la casa? Es mi palabra mágica especial. Acabo de hacer magia para hacerte desaparecer. Pero me alegra que no funcionó. Pues yo también hice un poco de magia hoy, Su. ¿De verdad? En la cocina. Ah, hola, Su. Hola, Su. Hola, abuelo. Hola, abuela. Mamá dice que hizo algo de magia. ¿Listo? ¡Abra cabra! ¡Son de chocolate, mis favoritas! ¡Gracias, ma! Son tus favoritas también, ¿no, Puck? Bien, no coman muchas o no tendrán hambre para la cena. Claro que hacer galletas no es magia de verdad. No como la magia que voy a hacer cuando crezca. ¡Oh, no lo sé! Estas galletas están encantadas. Dale una mordida a una de estas y podrás hacer buena magia. Bien. Si pasas por esta puerta y dices la palabra mágica... ¡Ay, ajitas tres veces tu varita! ¡Ala Kazam! ¡Uno, dos, tres! ¡El abuelo desapareció! ¡Abuelo! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Es magia! Eso no fue magia, abuelo. Sí lo fue. A la edad de tu abuelo, es magia poder correr tan rápido. ¿Eh, ehm, Puck? ¿Qué dijo mamá? Oye, si voy a ser un gran mago, necesito cosas mágicas, pero no tengo abuelo. ¡Ah! Tal vez pueda ayudarte, Sue. ¡Ah! Un juego de magia. Sí, supongo que tengo alguno de esos guardado por ahí. Y si la memoria no me falla, debería estar aquí. ¡Guau! ¡Gracias, señor Zoey! No hay de queso. Gracias, abuelo. ¡Ala Kazam! ¡Oh, maravilloso! ¡Ala Kazam! ¡Oh, qué espectacular! ¡Hala, Kazam! ¡Ups! Es un buen juego de magia, abuelo. Pero yo necesito un truco en verdad bueno, como el poderoso misterioso. ¿Te refieres a algo como la magia que usó cuando hizo desaparecer a su asistente? Tal vez... Creo que tengo lo que necesitas. Sí, es justo lo que necesitas. Sígueme. ¡Aquí está! Esta es la caja mágica que te ayudará a hacer que tu asistente, Puck, desaparezca. ¿Cómo funciona, abuelo? Mira, es sencillo. Abres la puerta y tu asistente entra. No te preocupes, Puck. Hay una puerta al fondo de la caja por la que puedes desaparecer antes de que Sue diga a la Kazam. Y abra la puerta de nuevo. Solo tenemos que pintarla y hacer que se vea bonita para tu espectáculo de hoy. Estoy ansioso por verlo. Ay, no hay nada que me guste más que la magia. Excepto los macarrones. Ay, amo los macarrones. Y un rico... ¡Shh! El espectáculo va a comenzar. ¡Namás y caballeros! Les presento al magnífico Suprendo. ¡Sí! ¡Bravo! ¡A la Kazam! ¡Oh! Diga, señor. Este es su periódico. ¿Es correcto? Sí, es mío. Pero... Espera, aún no he leído los deportes. No importa, señor. ¡A la Kazam! ¡Miren! ¡Oh! ¡Bravo, bravo! Todo en una pieza. Vaya, vaya, vaya. Aquí veo la página de la ciudad claramente. Y para mi siguiente truco, necesitaré un asistente. ¡A la Kazam! ¿Cómo hizo eso? ¿Crees que podría aparecerme unos macarrones? ¡Jajaja! Y ahora, damas y caballeros, su atención, por favor. Este es el mejor truco de magia del show del magnífico Suprendo. Ante sus propios ojos, mi asistente desaparecerá. ¡Guarden silencio! Este truco requiere de mucha concentración ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hala, Kazam! ¡Bruno! ¡Gracias, gracias! Pero, no quiero estar sin mi asistente para siempre Así que, lo apareceré ¡A la Kazam! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la Kazam! ¡Pok! ¡A la Kazam! ¡Pok! ¿A dónde se ha ido, Sue? ¡No lo sé! Se suponía que pasaría por aquí Es una puerta oculta Y luego debía esconderse bajo la mesa Hasta que fuera momento de volver ¡Eso es inteligente! ¡Sí! Pero, ha desaparecido Lo hizo de verdad Tal vez, de verdad soy mágico ¡Pok! ¡Pok! ¿Estás ahí? Terminó el espectáculo ¿Tienen algo de beber mientras esperamos a Pok? ¡Pok! ¿En dónde estás? ¿A dónde pudo haber ido? ¿Bizu? ¡Pok! ¿Pero cómo? Digo... Creo que Pok hizo un acto de desaparición hasta la cocina Y luego se comió algunas más de mis galletas ¿No es así, Pok? Así que... No soy mágico después de todo Bueno, es un alivio Sería triste que desaparecieras para siempre, Pok Y no me habría gustado que desapareciera todas las galletas que hice A mí tampoco Fue un maravilloso espectáculo, Sue Y fue... ¿Mágico? Mágico El espantapájaros de Sue Nadie escapa de la fuerza de la poderosa nave espacial ¡Taga, taga, 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 taga! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Abajo vienen los disparos! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tranquilo! ¡Ajá, Pok! ¡Te ocultas detrás del campo de fuerzas de Broide! ¡Guau! Sue, cuando termines ¿Quieres ayudarme a sembrar unas semillas de vegetales en el jardín? No gracias, Pa Los esparganos no comen vegetales ¡Miau! ¡Guau! Yo abro ¡Zelda! ¡Zinia! ¡Pasen! ¡Es Zinia! ¡Escóndete! Traeré mi bolso y podremos irnos de compras Sue está aquí Quiero enseñarle mis nuevos pasos de ballet Punta y flexión y punta y cierro Punta y flexión y punta y cierro Seguro a Sue le encantará ver tus pasos de ballet, Zinia Pero no creo que esté... ¡Ah, sí! Aquí está ¿Zoo? Ah, hola, tía Zelda Vamos a ir de compras, Sue ¿Quieres venir? Ir de compras es muy divertido, ¿no es así, mami? Sí, querida Ah, ahm... No, yo... Ahm... Voy a ayudar a papá a sembrar semillas en el jardín Lo siento Bueno, Zinia, tal vez quieras quedarte aquí a sembrar semillas con Sue Mmm... ¡Ah! ¡Uy! ¡No! No quiero ensuciarme Quiero ir de compras Muy bien, querida Bien, casi está lista para sembrar las semillas Aquí haremos algunos hoyos en la tierra para colocarlas ¿Me traes las semillas, por favor, Sue? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Sue! ¡Esas son nuestras semillas! ¡Shoo! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué? Oye, pa, se están comiendo las semillas No te preocupes, iré con el señor Zoe y traeré más mientras tú vas a hacierte Oh, sí Y se hace el silencio mientras Dave, el valiente pato, se prepara para intentar romper el récord mundial Un clavado difícil, triple, será hacia atrás, a un millón de metros ¡Guac! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Toda la multitud enloquece! ¡Sí! ¿Todo está bien? Oh, hola abuelo Sí, mi pato rompió el récord mundial Y ahora yo voy a bañarme Es que ayudaba a papá en el jardín y me ensució un poco Oh, sí, los jardines pueden hacerle eso a una cebra Todo fue culpa de las aves ¿Aves? ¿Cuáles aves? Las que se comieron todas las semillas Sembrábamos semillas de vegetales y las aves llegaron y se las comieron Eso es lo que hacen las aves Lo que necesitas es un espantapájaros ¿Un espantapájaros? ¡Brillante! Abuelo, ¿qué son espantapájaros? Es como un gran muñeco hecho con ropas viejas que pones en el jardín para ahuyentar a las aves ¡Genial! ¿Pero dónde conseguimos uno? Lo fabricamos ¡Sí! Eh... ¿Cómo? Ven conmigo Bueno, necesitamos unas varas resistentes ¿Como estas? ¡Ah! ¡Justo esas! ¡Y un poco de cordel! ¡Listo! Ahora, ¿qué ropa va a usar nuestro espantapájaros? ¡Ah! ¿Eh? Ah, aquí está La chaqueta que usaría el espantapájaros más listo de la ciudad ¡Y un pantalón! ¡Un sombrero! ¡Ah! ¡Ese servirá! ¿Eh? ¡Uh-huh! ¿Ah, sí? Eso ahuyentará a las aves Lo hará cuando lo terminemos, ¿verdad, abuelo? ¡Ah, ciertamente! Ahora necesitamos un saco y algo con que rellenarlo ¡Listo! Esto asustará mucho a las aves ¿Tú qué dices, abuelo? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 Jejeje ¡Rar! ¡Si eso no las asusta, no sé qué lo haría! Jejeje ¡Ay, abuelo! ¡Pok! ¡Tienes que venir a ver esto! ¿Pok? ¿En dónde estás, Pok? ¡Lo siento, Pok! Está bien, Pok. Es solo un espantapájaro. Creo que también podremos llamarlo un espantapok. Bueno, sabemos que funciona. Ahora lo que hay que hacer es buscar un buen lugar donde ponerlo. ¡No, no lo hagan! Sue, ¿acaso eres tú? Sí, yo y mi espantapájaros. Pues si él no ahuyenta a las aves, nada lo hará. ¡Roy! ¿Dónde está Sue? Quiero enseñarle mi nueva muñeca. Se llama Silvia. Espero que esté aquí por alguna parte. Tal vez esté jugando en el jardín. ¿Sú? ¿Visú? ¡Estoy en el jardín! Sí, eso pensé. Está en el jardín. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, Silvia! ¡Hay que buscarlo! ¡Podemos jugar a las princesas! Yo seré la reina y tú serás la princesa. Y Sue puede ser nuestro fiel. ¡Mami! ¡Sinia querida, ¿qué te pasa? ¡Allá afuera hay un enorme y horrendo monstruo! ¿Zoo? ¿Qué sucede? Sí, sí, sí. ¡Sinia se asustó! ¡Es un espantapájaros! ¿Un espantapájaros? Sí, hicimos un espantapájaros para que las aves no se coman las semillas de los vegetales. ¡Pues esas son tonterías! ¡Pobrecinia! Ven, cariño, es hora de irnos. ¡Y Silvia está toda sucia! Lo siento, no era mi intención asustarlas. Lo sé, solo a las aves. Pero te diré que sí me dio un poco de miedo. Bueno, sí es un temible espantapájaros. Pero no asusta tanto como yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ánimo! ¡Ah! 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 Piratas y hadas. ¡Ah! ¡Tenga cuidado, Capitán! ¡Regresenme mi tesoro, piratas malos! ¡Ahora es nuestro tesoro! ¡No por mucho tiempo! ¡Lo voy a recuperar, Capitán Rayas Negras! ¡Espera y verás! ¡Sí! Muy bien hecho. Demuéstrales que eres una mujer pirata de temer. ¡Ay, no! ¡Puas, corre a esconderte a nuestra cueva! ¡Yo me encargo de la Capitana Huesos! ¡Atrápala! ¡Oh, no! ¡Ah, el tesoro! ¡Intenté atraparla! ¡Pero es que se me resbaló! ¡Lo siento! Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Son las bisagras. Están un poco dobladas. No tardaré en arreglarlas. Mientras tanto, más vale que corran a encontrar las monedas de oro. Antes de que otro pirata las pueda encontrar. ¡Ah, cierto! ¡Andando! ¡Oigan! ¡Yo encontré una! ¡Yo también! ¡Aquí hay otra! ¡Veamos si podemos encontrar más! ¡Sí! Estoy aburrida. ¿Cuándo vamos a ir a los columpios? ¡Me lo prometieron hace horas! En cuanto encontremos el brazalete de mamá, Zinia, ten paciencia. Tiene que estar por aquí cerca. ¡No puede haberse evaporado! Tenemos que encontrarlo. Costó una fortuna. ¡Ahí está! ¿En serio? ¿En verdad? ¡Ay, no! ¡Esta no es el brazalete! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una moneda más del gran tesoro pirata! ¡Gracias, Puck! Aquí la tienen. Como si fuera nueva. ¡Ya quedó! ¡Fue muy rápido! ¡Gracias, abuelo! ¡Ya tenemos todas las monedas de oro! ¿Qué tal, abuelo? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Disfrutan de una tarde en el parque? En realidad no la disfrutamos. Zelda perdió un brazalete muy caro y hasta ahora no hemos podido encontrarlo. Ahora que lo pienso, pudo haberse caído en el auto. Vamos a buscarlo. ¡Vamos, Zinia! ¿Puedo quedarme con el abuelo? ¿Te importaría? ¡Ah! Para nada. Está bien, querida. No tardamos. El auto está frente a la puerta. Quizá el Capitán Rayas Negras necesita uno más en su tripulación. ¿Zu? ¿Quieres jugar a los piratas, Zinia? Sí. ¿Piratas? No, gracias. Los piratas son sucios, rudos y feos. Es un juego de niños. Yo quiero jugar a las hadas. Las hadas son delicadas, lindas y graciosas. Punta, talón y pirueta y cierro. ¿Yo también puedo ser un hada? Los niños no son hadas. Solo las niñas. Oh, yo no sabía eso. Pero sí pueden ser púas. Y debes esconder el cofre del tesoro en la cueva antes de que él se lo encuentre. No, no. Él sí jugará a las hadas conmigo. Yo soy la reina de las hadas y tú serás mi hada de compañía. Y si alguien nos amolestarnos, lo convertiremos en un sapo. No lo sé, Zinia. Estábamos jugando a los piratas. Pero, si no hay nadie con quien jugar a las hadas. Pero no puede ser un pirata. Es un juego de niños. ¿Por qué tiene que haber juegos de niñas y de niños, Zinia? ¿Por qué no jugar todos juntos? Porque niños y niños son diferentes. No les gustan las mismas cosas. Pero, a ti y a mí nos gustan los piratas. Claro que no nos gusta lo mismo. Y las hadas son tontas. No, los piratas son tontos. ¡No! ¡Las hadas! ¡Los piratas! ¡Las hadas! ¡Los piratas! ¡Las hadas! ¡Los piratas! Le pido disculpas, reina de las hadas. Pero creo que se ha equivocado. Lo que usted tiene ahí no es una varita de hada. Sino una de rabdomante. Le enseñaré. ¿De rabdomante? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¡Oh! ¡Fíjense muy bien! ¡Se mueve! ¡Síganme! ¡Tarán! Usada correctamente, una varita de rabdomante se usa para encontrar agua. Y metal también. Se llama radiestesia. ¿Puedo intentarlo? ¡Yo primero! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Por favor! ¡Lo puedo intentar! ¡No sea el borote, niños! Solo hay dos varitas de rabdomante. Así que yo sugiero que hagan dos equipos. ¿Quieres estar en mi equipo? ¡Sí! Y tú harás equipo con Zinia. ¿Con un niño? Yo quería estar con Nelsi. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Funcionó! ¡Miren lo que encontramos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Vamos! ¿Qué esperas, Zack? ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Jejeje! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Ambos equipos lo hicieron excelente! ¡Díganme qué tal la radiestesia! ¡Es grandiosa! ¡Es muy emocionante! ¡Es maravillosa! ¡Me encanta! Bueno, ¿y qué es lo que piensan? ¿La radiestesia es para niños o para niñas? Pues, quizá es un juego de niños y niñas. Entonces, a niños y niñas les pueden gustar las mismas cosas. ¡Sí! ¡Es cierto! Algunas veces. ¿Podemos seguir con la radiestesia? ¡Por favor! De acuerdo. Siempre y cuando no se alejen. La tía Zelda y el tío Xavier volverán pronto. ¡De acuerdo! ¡Yo voy a buscar por aquí! ¿No estaba? No. Mi brazalete tampoco está en el auto. Parece que no lo encontraremos. ¡Aquí hay algo! ¡Justo aquí! ¡Lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¿Pero qué encontraron? ¡Un anillo de piratas! ¡Una tiara de hada! ¡Con calma, niños! ¡Seguro podremos encontrar como! ¡Esperen! ¿Podría ver eso de cerca? ¿Podría ser? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí es! ¡Es mi brazalete! ¡Sí! ¡Pero qué alivio! Muchas, muchísimas gracias, niños. Todos se merecen una recompensa. ¿Qué es lo que quieren? ¡Un mapa del tesoro! ¿Un vestido de hada? ¡Yo quiero que niños y niñas jueguen felices juntos! ¡Para siempre! La obra de teatro de Sue. ¡Rápido! ¡Que se hace tarde! Pero tenemos mucho tiempo, Sue. La obra de teatro empezará hasta dentro de media hora. Pero solo es una vez al año. ¡Y cebras en el bosque será genial! ¡Tenemos que llegar a tiempo! ¿Por qué todo el mundo se va? ¡Oh! ¡Algo pasó! ¡Hola, Zack! ¿También vas a ver la obra de teatro? ¡Oh! ¡Nadie podrá verla! ¿Qué? La sociedad de drama canceló la presentación. El actor principal tropezó con un tronco falso y se lastimó la pezuña. No hay nadie que lo reemplace. Supongo que será hasta el próximo año. ¡Oh! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¿Jugamos a caballeros y princesas? ¡No gracias, Elsie! ¿Qué te pasa? Íbamos a ver la obra. Pero la cancelaron. Ahora tendré que esperar todo un año para ver la siguiente. Me hubiera gustado verla. Me gusta el caballo de la obra. ¡Es mi favorito! Y los actores del escenario parecen divertirse mucho. ¡Es cierto! Ellos se divierten. ¡Es lo que voy a hacer! ¡Presentar mi propia obra de teatro! ¡Justo aquí y ahora! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una brillante idea! Me alegra mucho saber que superaste la decepción, Sue. ¡Eso es porque voy a hacer mi propia obra de teatro para todos! ¡Maravilloso, Bisú! ¿Qué historia vas a contar? Ah, voy a inventar una obra yo mismo. Sue, ¿de qué se trata tu obra de teatro? Ah, bueno, creo que será sobre una princesa solitaria que huye de sus malvadas hermanas para buscar a un apuesto príncipe. Voy a llamarla la princesa Cenizas. Creo que todos querrán ver tu obra de teatro, Sue. Ahora, lo que tengo que hacer es escribir la historia, hacer la escenografía y presentar la obra. Este puede ser el escenario del castillo. Y este puede ser el bosque. ¿Y tú qué dices, Puck? Es cierto. Es muy pequeño. La escenografía tiene que ser grande. Voy a pensar en esto después. Buscar el vestuario. Esto puede ser para el apuesto príncipe. Pero, ¿qué hay del traje de la princesa? ¿Y quién hará a la princesa? Tú puedes hacerlo, Puck. Porfa, Puck. Tú haces a la princesa y yo seré el príncipe. Pero, ¿quiénes serán las malvadas hermanas? No, Puck. Quiero actores reales. No sos de pelpa. Hay muchas cosas que hacer. Presentar una obra de teatro fue una mala idea. Si no puedo hacer la obra, mejor quitaré los carteles. ¡Eres brillante, Sue! ¿Lo soy? ¡Oh, sí! Por presentar una obra de teatro para todos. ¡Oh! Estamos ansiosos por verla. ¡Hasta entonces! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Bisú, ¿no nos dimos cuenta que tu obra de teatro tendrá lugar en el jardín? O que cuando dijiste que sería para todos, te referías a toda la calle. Todo sale mal. No puedo hacer una obra de teatro yo solo. Pero ahora el señor Zoe y Zack están esperando verla. Y no puedo defraudarlos. Pero, ¿qué harás entonces? Necesito escenografía, vestuario y actores. Tal vez si alguien me ayudara. Por favor. Muy bien. Pero necesitamos toda la ayuda de la familia para escenificar esta gran producción. ¿Qué tan malas deben ser las hermanas malvadas? ¡Muy malvadas! Las malvadas hermanas también tienen poderes mágicos, Sue. ¡Sí, Nana! ¡Tienen poderes mágicos! Oh, entonces lo haremos. ¡Eso me da otra idea! Hmm. Pero claro que seré tu narrador, Sue. Es una parte muy importante. ¿Puedo ser la princesa? ¡Oh, gracias, Sue! ¡Sí! ¡Qué bien, Pa! ¡Qué brillante escenografía! Me alegra que te guste, Sue. ¿Y qué te parece esta? Un bosque encantado. Y... una cueva oscura tenebrosa. ¡Gracias, papá! ¡Me gustan! No había pensado en una cueva. Pero... ¡eso me da una idea para mi historia! Soy la princesa Cenizas. La más bonita y valiente de esta tierra. Hasta los dragones temen pelear conmigo. Una princesa es tan valiente como un príncipe. ¡Eso me da otra idea para hacer mi historia aún mejor! Ahora... ¡Ah! Creo que todo va a salir bien, Pa. Tenemos la escenografía, a las malvadas hermanas, a la princesa... ¡Oh, no! ¡Cómo pude olvidarlo! ¡El caballo de la obra de teatro! ¡Ah, Sue! Ya casi besé mis líneas. ¡Abuelo! ¡Olvida el caballo de la obra! ¡Y no sé cómo hacer uno! Por favor, cálmate, Sue. Siempre hay una solución para cada problema. Tal vez puedas pensar en un modo de incluir un caballo en tu historia. ¡Eso es, Pop! ¡Todo listo! ¡Habrá un caballo en la obra de teatro, después de todo! Había una vez una solitaria princesa que vivía con dos malvadas hermanas. ¡Oh! ¿Cómo quisiera encontrar a un apuesto, príncipe? ¡Bú! ¡Bú! No hay príncipes en esta tierra porque los hechizamos a todos. Tú, princesa Cenizas, te quedarás con nosotros para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! Jamás encontraré a mi príncipe. ¿Qué es ese ruido? ¡Está detrás de ti! No hay nada ahí. ¡Está detrás de ti! ¡Una ave emplumada! Y quiere que vaya tras ella. ¿Lo hago? ¡Sí! ¡Ven con ella! ¡Una cueva oscura! ¿Hay alguien allá adentro? ¡Está detrás de ti! ¡Es un caballo! ¿Está perdido, señor caballo? Vamos. Le enseñaré la salida. ¡Aquí es! Me alegra haberlo encontrado, señor caballo. Tal vez no sea un príncipe, pero puede ser mi amigo. ¡Mua! ¡Oh! ¡Un apuesto príncipe! Soy un príncipe encantado. Y las malvadas hermanas me convirtieron en caballo hace tiempo. Pero rompí el hechizo con un beso. ¡Oh! Y así fue como la princesa Ceniza se encontró a su apuesto príncipe y vivieron felices para siempre. ¡Ya acabó! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Creo que salió bien. Estar en una obra de teatro fue más divertido que ver una obra. ¡Lo hicieron muy bien! ¡Es la mejor obra de teatro que he visto! ¡Gracias! Tal vez debería presentar una obra cada año. ¡Oh, sí! Siempre y cuando seamos las estrellas. Puedes titularla Las malvadas hermanas atacan de nuevo. ¡Qué gran idea! Dicen que las obras de teatro son para todas las edades. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Gracias por ver el video.